Muy buenas chicos, en este vídeo os voy a explicar la gran polémica que ha habido en torno a un bug de la torreta de Killjoy que casi ha podido costar la clasificación a la Champions, bueno, a las semifinales y a lo mejor a ganar la Champions a FPX Esto ha sucedido en el partido de FPX contra Exet y os digo que ha sido algo inédito en los eSports Básicamente lo que ha sucedido es que en un momento determinado, en la ronda 12-11, cuando FPX estaba por encima Se han quedado en un 3 contra 2, defendiendo con ventaja los jugadores de Exet Y al poner una torreta, esa torreta ha hecho un movimiento un poco raro Y ahora hablaremos de ese movimiento, pero básicamente es que ha disparado en un sitio donde no había nadie Eso ha hecho que un jugador o dos del equipo se confundiera y al final acabaran perdiendo ese clutch El partido ha terminado, lo había ganado FPX y bueno, hemos estado con la creencia de que FPX había ganado durante casi dos horas Y de repente ha salido un comunicado de Riot, que prácticamente ya se habían cerrado los streamings Yo me había ido casi ya a cenar, diciendo que se repetía la última ronda ¿Y por qué se repetía la última ronda? Básicamente la respuesta era que se había reconocido que eso era un bug Y que en el propio reglamento pone que si hay un bug que tiene la suficiente trascendencia como para afectar la partida Pues se podía repetir la ronda y han decidido que eso era el caso Y se ha repetido la última ronda Lo mejor es que Exet ha ganado esa ronda y nos hemos ido a un overtime Un trepidante overtime que ha acabado ganando FPX Entonces al final no ha habido un mal mayor, es decir, no ha cambiado el resultado del partido Pero sí que ha estado a punto de hacerlo, de hecho ha tenido un punto de partido los señores de Exet Aquí muchísima gente se ha revuelto toda la escena Dándose información sobre si eso, si estaba bien, si no estaba bien y tal Así que voy a dar mi opinión al respecto separando por partes, ¿vale? Lo primero que hay que sacar a colación es si eso es un bug o no es un bug Para mí ese es el problema de todo esto, ¿no? Porque para los que no sepáis, que lo pondré en pantalla El bug en cuestión es que básicamente la torreta de Killjoy cuando espotea a alguien, ¿vale? Brevemente se gira, ¿vale? Se gira donde está Pero si vuelve a hacer Jiggle Pick y se esconde Dispara, pero acaba disparando en la dirección en la que se repone Es decir, en su estado inicial Con lo cual lo que sucede es que acaba disparando un sitio O acaba espoteando un sitio donde el otro jugador no está ¿Vale? Y entonces esto lleva así muchísimo tiempo La gente lo que estaba argumentando es que eso no era un glitch En cambio otros han dicho que sí que era un glitch Lo que pasa es que lleva un glitch que lleva muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces ahí está el punto El punto está en reconocer si eso era un glitch o no era un glitch Para muchos es el propio funcionamiento de la torreta Para otros eso lleva muchísimo tiempo así Así que no tiene ningún sentido Y luego por otra parte los que dicen que efectivamente eso era un bug, ¿vale? Dicen que el hecho de que llevara tanto, que llevara muchísimo tiempo activo ese bug No significa que no lo sea, sino que sea un bug sin reparar Entonces ahí está esa contradicción que está dividiendo mucho a parte de la Bueno, o está dividiendo a la escena sobre cómo se debe considerar esto Personalmente yo sí que creo recordar que ese bug no estaba al principio de Killjoy Pero posteriormente de repente se instaló, ¿no? Hubo un parche que de repente eso como que se desconfiguró Pero que os digo, que os hablo desde hace muchísimo tiempo, o sea, un año y algo Y ahí es cuando se empezó a romper la torreta pero no se había arreglado De hecho yo ya, como eso no se arreglaba o eso funcionaba así Yo ya había dado por hecho que eso no era un bug Sino el funcionamiento de la torreta Que simplemente pues que si espoteaba Pero le hacía Jiggle, pues disparaba otra dirección confundiendo La verdad, viéndolo objetivamente a nivel de programación Sí que tiene pinta que una habilidad que sirve para espotear Que te dé una falsa información de dónde está un enemigo Pues sí que parece raro Pero claro, cuando lleva habilitado tanto tiempo Pues dices, joe, no tienes la duda Entonces, no sé Yo la verdad no me atrevo a decir si es un bug o no es un bug Os dejo la descripción que me pongáis al respecto lo que pensáis Pero bueno, ahí lo dejo Hay argumento para todos los gustos Y me gustaría escucharos porque insisto, yo no lo tengo nada claro Por otro lado, lo que hay otra parte de la normativa Que la gente ha discutido Que es que entonces se debería repetir Pues por ejemplo, el partido de Leviatán Cuando se utilizó el bug del muro de Sujetsu De la Viper, etc El propio reglamento dice Que cuando hay un bug, sea intencionado o no Que tiene la suficiente repercusión en la partida La ronda, la organización puede decidir repetirla Entonces, asumiendo que era un bug Que yo no lo asumiría Pero bueno, si la organización lo asume Pues es así Si asumimos que eso es un bug Realmente deberíamos conciliarnos Con la posibilidad de que se pudiera repetir la ronda ¿Te guste o no? Porque eso ya estaba en los reglamentos Entonces, si te vas a quejar de eso Tendrías que haberte quejado al principio del torneo Cuando viste esa norma Aunque yo personalmente no había visto Pero tampoco compito Pero entiendo que eso es así Te puede gustar más o menos Pero entiendo que si eso está contemplado así Pues es lo que hay Y volviendo a lo de antes El bug de Viper Sí que es verdad Que el partido que estaba jugando Contra Contra Estaba jugando Leviathan Que inició esa torreta de Sujitsu Ya os digo yo Que lo vi Que no tuvo la suficiente repercusión Para decir que ganaron por eso En cambio en este partido Si asumiéramos Que esa torreta era un bug Sí que os diría Que por eso han podido perder el partido Porque vosotros veis la replay Que lo ponen en pantalla Y realmente El jugador está cubriendo Puerta Y en el momento que suena Cambia de dirección Y deja cubrir todo el rato Y se pone a cubrir todo el rato Heaven Pero insisto Para mí el kit de la cuestión Es si realmente Es un bug Evidentemente a mucha gente No le ha gustado nada El hecho de que tengan que repetir el partido Cuando ya estaba el score puesto Ha quedado como muy raro Otra gente Por el contrario Lo ha elogiado De decidir Repetir el partido Cuando lo fácil Asumir el score Y asumirlo como parte de la normativa Y como un error suyo No sé Hay opiniones para todo Lo bueno Que a raíz de este bug Pues el resultado no ha cambiado Pero desde luego Les ha costado un disgusto muy grande A los jugadores de FPX Así que ahora sí Yo creo que os habéis entrado más o menos de todo Me gustaría escucharos De qué pensáis al respecto Si realmente es un bug Un bug no es un bug Y si siendo un bug Os parece bien Que esta norma Que dice que se tenga que repetir la ronda Aunque sea cuando ya prácticamente El público se ha ido a casa Que es lo que ha pasado El público se ha ido a casa Bueno Aquí os dejo con esta anécdota Que creo que ha sido Suficientemente importante Como para hacer un vídeo para ello Y bueno Ahora ya sí que estáis más puestos En todo el lore Y en toda la narrativa De Valorant Champions Un beso muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Y por cierto Si te ha gustado Que haga estas anécdotas Agradece mucho Que te suscribas al canal Y comentes Porque siempre te voy a tener informado De todo esto ¡Mua!